Yo creo que la idea también de pensar en el futuro desde el punto de vista de un adolescente es algo que yo creo que uno no se plantea cuando, bueno yo creo que uno se lo plantea en muchas edades de la vida pero yo creo que cuando eres más joven es más difícil imaginarte que el futuro no va a ser certero de cierta forma, sobre todo cuando tiene que ver con tu familia y ha pasado una cosa muy bella con adolescentes y jóvenes que han visto en la película que siento que les ha llegado muchísimo porque les ha sacudido esa certeza de pensar que todo lo que tienen va a estar, que es lo más obvio ¿no? pero ha sido muy lindo, yo creo que de cierta forma la película tiene de golpe un impacto que se yo, más amplificado con el hecho que hay una mujer joven en el centro tratando de ser lo más auténtica posible de cómo quiere vivir su vida, de cómo quiere ser como mujer, de cómo quiere abrirse un espacio para ser y a la vez recuperarse de un golpe duro que le da la vida de que es más que más que más alidos, aseguradected de que más para ser bien formoso, pero un amigo que va a ser un небos 다는2 universae incendio de muchosWorkas aleatöm que es más importante porque la muerte de... si te equivocamos de cierta forma normal, la muerte lol es una misma